En la vida de iglesia, el Señor nos mandó a trabajar, no nos mandó a tener éxito, dice uno de los padres fundadores de la congregación de la cruz, y muy de cierto es esto, el Señor nos llama a todos a trabajar por su reino, pero el hecho de que Dios nos llame a trabajar por su reino, no nos garantiza siempre el éxito, y esto lo vemos claramente en la vida de los profetas, y claramente lo vamos a descubrir en nuestro camino de evangelización. Escuchamos en la primera lectura el llamado del profeta Jeremías, y muchos nos hemos de identificar con este texto del profeta Jeremías, especialmente cuando dice que Jeremías después de escuchar el llamado al Señor contestó, pero Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. Y el Señor le dice, no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande, no tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. El Señor no le está diciendo, no tengas miedo porque vas a tener éxito, no, al Señor lo que le está diciendo es, no tengas miedo porque yo estaré contigo, no tengas miedo porque yo pondré palabras en tu boca, pero no le está garantizando éxito, no le está garantizando que va a caer bien. No está garantizando que todos van a aceptar su palabra, y quien conoce la historia del profeta Jeremías sabe que él se llega a frustrar, y en el capítulo 20 comienza a renegar del llamado que Dios le ha hecho, y comienza a tratar a Dios de que lo engañó, lo sedujo, y él de bobo se dejó seducir. Incluso llega a maldecir el día en que nació, porque se siente frustrado de que todo lo que él dice, lejos de ser aceptado por el pueblo de Israel, es rechazado. Y Jesús conoce muy bien esto, y por eso cuenta esta parábola del sembrador. Nosotros siempre hemos, o casi siempre hemos interpretado al sembrador solo como Jesús, y no, el sembrador no solo es Jesús, el sembrador somos todos nosotros, y Jesús está contando esta parábola, si bien es cierto, a la multitud, después se la explica en privado a los discípulos, para qué, los está previniendo del trabajo que ellos van a hacer. Ellos también se van a convertir en el sembrador, nosotros también nos vamos a convertir en el sembrador. Y muchas veces va a pasar lo que le pasó al sembrador, que la semilla sembrada no va a dar fruto, sea porque se la lleven los pájaros, sea porque el sol la seque, sea porque la ahoguen los espíritus. Muchas veces la palabra que nosotros sembremos en la gente, no va a dar fruto, sea por distraído, sea porque se los llevó el mundo, sea porque los problemas los agobiaron. Y podemos caer en el problema de Jeremías y renegarle al Señor, no Señor, yo para qué predico, para qué anuncio la buena nueva, si no tiene fruto, si no tiene resultado. Pero el Señor también deja dicho que unos cayeron en tierra buena y dieron frutos. Lo extraño es esto, que unos dieron ciento por uno, o sea el cien por ciento, otros el sesenta, otros el treinta. Esto no resulta en la agricultura. Si yo siembro cien semillas y me va a dar como resultado lo mismo, no le estoy sacando ganancia. Y si siembro cien semillas y solo me da el sesenta, no me está resultando. Actualmente se dice que una producción buena es cuando uno siembra y no se le da al cien por ciento, sino se le da hasta el mil cuatrocientos por ciento. Se tiene que multiplicar lo que uno ha sembrado. Pero Jesús dice que unos darán el treinta, unos el sesenta y unos sí darán el cien. Pero en la agricultura se debe dar más del cien por ciento para que rinda la siembra. Jesús está advirtiéndonos que no siempre vamos a obtener los resultados que esperamos. Pero no se trata de si obtenemos mil cuatrocientos, si obtenemos multitudes, se trata de sembrar. El trabajo del sembrador es sembrar. Nuestro trabajo es sembrar. No es tener éxito, es sembrar la palabra de Dios. Y Dios va a trabajar ahí en lo secreto. Nosotros no sabremos realmente si cayó en tierra buena o en tierra pedregosa o si los problemas o las cosas del mundo se van a llevar esa semilla. Pero nuestro trabajo es seguir sembrando. A María Magdalena se le dio el encargo de anunciar la palabra. Y ella fue y la anunció. Y no la anunció a multitudes. La anunció a los apóstoles, a unos pocos. No importa si son a miles, si son a cientos o si es a nuestra familia. Lo que tenemos que hacer es sembrar la palabra de Dios a tiempo y a distiempo. Amén. Amén.